Ok, arrancamos muchachos, estas son las noticias express de este domingo. Yangel Herrera jugó todo el partido y marcó gol en el que su equipo, el Girona, se llevó la victoria 1-0 frente al Celta de Vigo. Hay que decir que están ubicados en la primera posición empatado con el Real Madrid de la tabla de clasificación en la Liga Española. Y además con golazo de Yangel Herrera, golazo épico, minuto 90, una cosa de locos para matar el compromiso y para hoy seguir en esa lucha que ya yo les decía, va a ser muy difícil de aquí a todas las fechas que faltan en la Liga Española. Pero ahí está el Girona y ahí está Yangel. Eduard Bello ingresó a los 40 minutos en la victoria 3-0 de su equipo, el Mazatlán, frente al equipo de Querétaro. El equipo del venezolano se encuentra en la undécima posición a tan solo un punto de los play-offs. También le deseamos toda la suerte del mundo a Eduard Bello y el Mazatlán. Por su parte, Jordan Osorio jugó todo el partido con el Parma, que ganó 3-1 frente al Ascoli y se mantiene primero en la tabla de la Serie B con 26 puntos. ¿Será esta la oportunidad del Parma y de Jordan Osorio de clasificarse ya nuevamente, por lo menos ascender nuevamente a la Serie A de Italia? Lo veremos. Darwin Machís jugó 45 minutos y anotó gol en lo que fue el empate a dos entre su equipo el Cádiz y el Sevilla. El venezolano suma tres goles ya en la campaña y su club se ubica en la decimocuarta posición con 10 puntos. Por su parte, el Brujo Martínez jugó todo el partido en la victoria del Philadelphia Union 3-1 frente al New England en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de estos famosos play-offs de la MLS. El Brujo fue amonestado a los 87 minutos y a su bueno no vio acción quedándose en el banco de suplentes. Por su parte, Samuel Sosa ingresó a los 76 minutos y regaló dos asistencias en la victoria 2-1 de su equipo el MLS frente a la Universidad Católica, donde el guardameta Rafael Romo fue titular. Vamos a ver las asistencias de Samuel Sosa. Adelante, Marquitos. Marquitos. Y para seguir avanzando con las noticias de Express, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue encargado de impartir justicia como árbitro principal. De hecho, en la final de la Copa Sudamericana, estuvo acompañado además por su cuerpo arbitral conformado por Jorge Urrego, Tulio Moreno, Ángel Arteaga y Carlos López, buenos conocidos del fútbol venezolano. Así que desde aquí, bueno, enhorabuena, felicitaciones para uno de los árbitros también más significativos de Sudamérica y tenemos la dicha de que sea venezolano. Y lastimosamente se involucra en este contenido de esta noticia Express, una noticia lamentable realmente para el fútbol venezolano. El autobús en el que viajaban, las categorías, sub-15, sub-16, sub-17 del Bolívar Sport Club, fue secuestrado por sujetos armados cuando pasaban por el Tigre específicamente mientras se encontraban de regreso a su ciudad, luego de disputar la Liga de Fútbol Junior, esta famosa Liga de Fútbol Junior, donde enfrentaron a Academia Anzuategui. El hecho ocurrió aproximadamente este sábado a las 9 de la noche cuando sujetos colocaron lo que le conocen como Miguelitos en la carretera provocando daños de uno de los cauchos y de esa manera entonces los sujetos pudieron intersectar esta unidad donde viajaban estos jugadores. lastimosamente fueron despojados de todas sus pertenencias. Es una tristeza que vive el país y el fútbol no escapa de ello. A veces se involucra la situación país en la misma cancha porque esto es una realidad y lastimosamente se ven afectados de esta forma con la delincuencia siendo de las suyas en Venezuela. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para dar otro detalle. El sacrificio que hacen a veces directivas de estos clubes que no tienen los mayores ingresos porque es una realidad sufren todavía de cosas como estas que sí son extra futbolísticas pero que le terminan afectando al fútbol. Estas fueron las Noticias Express aquí en Destino 2021.